Amigos, en Porto Alegre existe desde hace más de 15 años una asociación de dibujantes llamada grafar, que reúne a dibujantes, historietistas e ilustradores de la región, cuya función es mantenerlos unidos y organizar eventuales exposiciones y publicaciones, entre otras actividades, como juntarse a tomar algo. ¿Y cómo ves ahora hoy en día el universo del dibujo, del humor gráfico en Brasil? ¿Cómo está eso ahora? En Brasil siempre dominó mucho humor político, siempre fue muy importante, muy procurado, muy desejado por el lector, el humor político. En general, lo que se practica en Brasil son cosas muy momentáneas y muy locales. ¿Dónde va a suceder? No, difícilmente poderán ser entendidos fuera. Y fue en segundo plano siempre en Brasil, no hay publicaciones que contemplen el desenho permanente, que es más bonito, ¿no? Son donde se consigue resultados más poéticos, más universales, más permanentes. Aquela cosa de la escuela de los desenhistas como Sanpé, en Francia, como Mordillo y como Quino, ¿no? Que es la gran escuela de desenho permanente. Ficó un poco perdida, no hay muchas publicaciones que contemplen, que privilegiem este tipo de desenho. Yo creo que para mí es muy ruim porque me gusta mucho de desenho permanente. Por eso que participo mucho de salones, de concursos internacionales, donde hay una abertura para este tipo de desenho. Y ahí es una prueba de fuego que tenemos que enfrentar, esa de ser comprendido en todo el mundo. Eso. Yo conseguí ser premiado más de cinco veces en Japón, donde la cultura es completamente otra. Apenas a través de los signos del desenho, de la comunicación visual pura. Claro. Para mí fue un sabor muy grande. Sí, claro. Yo conseguí así. ¿Y cuando los colegas de aquí se juntan? ¿Tienen algún vínculo? Sí, sí, sí. Aquí somos muy unidos, muy juntos, muy compañeros. ¿Y en general? Tal vez porque no hay mercado de trabajo, ¿no? Si hubiera ese mercado, hablábamos todos. Hablábamos, cambiamos ideas, brincamos, esbozamos también cosas y discutimos ideas para exposiciones, conjuntas, hay mucha cosa que ha surgido en la mesa del bar. y tenemos una asociación que es muy anárquica también no tiene sede, no tiene teléfono, no tiene nada se llama Grafar, se parece un verbo Grafistas Associados del Rio Grande que sería una asociación del sur, del sur del Brasil ¿Y de esa sociedad de grafistas se ha generado alguna instancia? por ejemplo, salones, algún libro Sí, 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 sí esa asociación, esas personas reunidas en esa asociación ya inventaron aquí en el Rio Grande do Sul ya se hizo aquí en Porto Alegre el Salón de Desenho de Imprensa que es un salón bien conceituado que debe estar casi en la 20ª edición tal vez esté cerca de la 20ª edición y ese salón de humor, ese concurso fue inventado por toda la desenhista de Agrafar y la prefectura de Porto Alegre bancó la idea, abrió la idea y hizo el salón, continuó haciendo el salón que hasta hoy ya es hasta ley del municipio la ley que será realizada por ley Tira-te sin miedo, Alegre no hay peligro yo me acomodo al costado para que no me atropeyes ¿Dónde estás, Alegre? ¡Alegre! 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 ¿Pero qué pasa contigo? ¿Vas a meter, vas a buscar hacer tu propia historieta? Yo me gusta mucho historieta, yo estoy comenzando a hacer ahora, tengo una revista que está publicando, publicó la primera página, son páginas con historias de infancia, que también me agradan bastante hacer. Esta es una historia de infancia, cuando tenía siete años, que yo conto, yo conto, una historia se llama Velorio de la Tia Jovita, que es una historia que es divertida porque, lo que debería ser un enterro, lo que debería ser un velorio, fue una diversión para un bando de meninos, chicos. ¿Cos que te pasaron a ti? ¡Claro, exactamente! Esta es una historia, yo como amigo de infancia, cuando vimos un fantasma. ¡Mulher de branco! ¡Mulher de branco! ¡Famosa mujer de branco! ¡Y la mujer era una vecina que había ahí! ¡No! Nunca sabíamos, un misterio, un misterio! Una historia abierta. ¡Meu guión es este aquí! ¡Un guión! ¡Un tipo de guión! Pero yo intenté varias, muchas historias anotadas que pretendo contar, un poeta famoso aquí, que es el Mario Quintana, él tenía un texto que era muy apropiado para transformar en historieta, y yo transformé en historieta. Fue publicado en la revista Piauí de Rio de Janeiro. Yo tuve un suceso editorial, que es un libro curioso, es una brincadeira, donde yo no invente nada, apenas recolí historias. Es un pocketing, con textos e ilustrações minhas, que era, yo recolí en los bares, en las rodas, de duplo sentido. Conhece o Mario. ¿Qual es el Mario? Aquele que te agarrou atrás del armario. Esa brincadeira. ¿Ten ahí también, no hay? Sí. Entonces, el libro se llama Conhece o Mario, donde yo voy juntando todas estas brincadeiras de duplo sentido. Sí, sí, sí. Onde a língua se presta para dos entendimientos. Un ingéneo y otro malicioso. Sí, sí, sí. Completamente malicioso, completamente, y a veces hasta... Y ese fue un suceso editorial, vendeu muy bien. Sí. Continuó vendendo muy bien. Y yo hice un Conhece o Mario 1 y Conhece o Mario 2 ya. ¿Te dedicas mucho rato? O sea, ahora estás con menos cosas, porque no estás en un jornal... Sí, sí, estoy teniendo un tiempo mayor ahora, porque no estoy en un jornal diario ni semanal. Porque si tienes una disciplina que viene a determinadas horas... Yo intento hacer eso, pero yo soy muy dispersivo. Sí, sí. Existe una máquina ahora que es la patria de los dispersivos, es el paraíso de los dispersivos, que es Google, esas cosas así. Hay que tener un trabajo de autocontrolo muy grande para no caer en esa tentación. Sí, sí, sí. Y yo soy muy dispersivo, pero yo intento me impor un horario. Ah, de mañana, de tarde, paro para almorzar, hago la siesta, claro. A veces la más civilizada que existe es la siesta. ¿La civilizada? La civilizada y avanzada. Paso la siesta y después, a las 2 y media, estoy aquí también, trabajando de nuevo. Ahí de tarde es una hora que yo tengo un rendimiento mayor, porque yo puedo avanzar dentro de la noche. Bueno, vamos a armar entonces para verte dibujar, ¿te parece? Claro. Bueno, vamos a armar entonces para verte dibujar, ¿te parece? Otra vez nos vamos para volver a volver la semana que viene, como es de costumbre. ¿Cómo lo hace la primavera y el bien volvedor? Ya lo dijo el banana, no hay mal que dure una semana. ¡La mano que mira! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!